Casacol, cuando jodí, yo la vi, yo la vi que parece un caracol, un caracol, con un caracol y por eso lo coquí, lo cogí, lo cogí lo quiero que hay acá en donde doy es un caracol, claro, claro un caracol, claro, claro, claro un caracol, claro la vienda de Gopalma ¡Gol! Un minuto más Fulca, fulca Fulca, fulca Cómo quien chido Los capeños Chama un ronito Los capeños La gente te va con la vida Pero hoy en día No pasamos pa' ellos Chama un ronito Los capeños 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 Música 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 Música